Amasamos hoy y mira nada más Suave, suavecito, órale Pelayo Paña, 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 paña Y fíjate Pelayo Chiqui, reque, pa, chiqui, reque, pa Andas graves Chiqui, reque, pa, chiqui, reque, pa Mira Pelayo, chiqui, reque, pa, chiqui, reque, pa Chiqui, reque, pa El Pelayo, todo el barrio Tepis Y que venga ya Para la bendición Que hermosa San Moisán esta noche Mi compadre Pelayo Y su entrada Uchebe Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Chiqui, reque, pa, chiqui, reque, pa Y todo el barrio Tepis Y Seinayo Y en Rufres esta noche Y que venga ya A... Ya noventa y siete Quizá Ya ven Gallegero deollom Bolinoma Malditos La bella Julieta, el hermosa dulcecito, con el padrón de sus goles, San Isidna Próximamente, para el aniversario 33, Miguel Loni, Dioma, Somar y Follo Mañana va a estar con el tema de tus mentiras, ¡Chao! Ahora, los famosos, los compadres de sabor, San Gregorio, ¡Somar! Con mi manía, este es de mí, y el famoso pancita se ve Esta noche, año 97, organiza estudios, patos centrales, Espinosa, el aire compadre, el famoso escorpión Zamparro, pelón y chugui, la gran estrella y soñadora Para lluvia, Villa San Juan Mañana va a estar con el sabor Esta noche, rubis sabrosos, chococococosos, papacitos rojas, todos los queridos saciados, San Isidna El pollo rockero San, para Norma, Julia, Chucho, Freddy, rockero y Ligis Vamoso Ligis Yo digo mí, famoso mochito Siempre Paña, 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 paña Y el famoso Se que re que pa, se que re que pa, se que re que pa El pedaño El pedaño, hizo entrada a UCB Subson Panía, mario 97 Panía 97 Mala 97 Somos los gozantes El topo yo, Tijiales El corto coche Famoso Fazbear y el Dios, Panadería González Todos los tóxicos de sabor, recorrimos a los seis El Characos Ruiz, Panamín y Tóxico Remix Todos los nuevos, la nueva tierra, ahora Esta noche, Organización Matamba y Campa Panamá se llama Miguel Paco, Genacio, con el nombre molido, Genacio Son Sonipán y Gá En el ambiente nacimos, en la calle nos conocimos, los Characas Siempre nos hemos seguido, año 97, Organización La Cometa, Hermanos Hernández, Parachuta y Toto Estrella, Soñador, Estrella y Lluvia De parte de Mila y el Chaguar O se los casla Presentes de esta noche, Compañero 97 Trata entonces, Hibotanas, Violeta, Michel, Coronado Los hijos de la calle, para el lujo de yo de Miguel Y siempre con la paña, bienvenidos hoy Nos reñimos, no lloramos Somos Dario, Chino, Pepe, Maritino, Pima, Tumir, Roberto Y todos se pasaron Siempre Y el famoso Deje, 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 va Deje, deje, va Órale, Pelaño Ya te veo rufles, Pelaño ¡Y que va a ganar el show! ¡Buen día! ¡Noventa y siete! ¡Ahora! ¡Mañana veintas y siete! ¡Nos quedan en Estados Unidos! ¡Somos los González! ¡Los más subidos! ¡Para Alan Ricoche! ¡Para el topo con el cocacito Cuchumán! ¡Cantada! ¡Panesa Vigalí! ¡Para Tripe Salonas Lupe Pumbre! ¡El pollo! ¡Uy, pues perdón! ¡Todos los González! ¡Andán Gozón! ¡Hoy nos acompaña Almano Taquitos! ¡Galanceto 10! ¡Estados los Maniles! ¡El Pumputín! ¡Chileto! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para! ¡Organización! ¡Hermanos Díaz! ¡Hernández! ¡Fernando Gentónimo! ¡José Guadalupe Miguel de Pate! ¡Organización Hermanos Hernández! ¡En Pinoza! ¡Las mejores organizaciones! ¡Conocidos internacionales! ¡Fernando! ¡Un mix! ¡La cubierta cuenta la que que! ¡Fernando! ¡Fernando Gentónimo! ¡Para que aquí seguimos la conciencia! ¡Hermoso vivir! ¡Ay, generación! ¡Fernando momentos! ¡Fernando� se encuentre la familia González, mi compadre, el famoso Pelario, Ana Bien Rubles, de lado a lado esquina esquina, los jueces y vos han llegado a tu cabina, para los dos tacos impresionante sonido Fania noventa y siete